El mal estado de los camiones recolectores de basura propicia que haya un rezago de desechos en las calles. El problema de la basura, este rezago que tenemos en nuestro pueblo, es a raíz de que todo el parque vehicular del ayuntamiento prácticamente está obsoleto, requiere de buen presupuesto el presidente municipal para invertirle a todo lo que son los camiones, y no estamos hablando nada más de parques y jardines, digo de aseo público, estamos hablando en general. Aquí, como han pasado la administración anterior y parte ahorita de esta, es poco lo que le han invertido en el mantenimiento a todos los camiones de aseo público. Reconocen que es un problema con la basura en las esquinas. Ahorita es el problema que más está pegando, se quedan rutas sin concluirse, tenemos camiones que realmente ya la potencia del motor para llegar al relleno sanitario, ya dieron lo que tenían que dar, entonces considero yo, y luego a esto le agregamos el recorte de personal que está haciendo el presidente municipal, pues viene a repercutir más en la situación que se está viviendo de la recolección de basura. También preocupa la situación del relleno sanitario. Nosotros hemos platicado con todo el personal de aseo público, bueno, ellos hacen lo que está dentro de su alcance con el equipo que traen, hacen el esfuerzo por que no se acumule tanta basura en la ciudad, y hablando pues de todo el municipio, porque estamos hablando de Caleta para acá, entonces esa es la situación que se está viviendo ahorita en la ciudad. Bueno, ahorita el relleno sanitario en el actual le metieron maquinaria para dejarlo al 100% con el propósito de iniciar en el relleno nuevo, que aquí sí yo no entiendo por qué la autoridad municipal no está dándole uso al relleno sanitario nuevo, que ahorita al momento que inicien ahí a descargar toda la basura, bueno, pues esto viene a mejorar mucho la rapidez de la descarga allá en el relleno sanitario que es en San Juan Bosco. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.